Buenos días, buenos días, ánimo, arriba, vamos ¿Cómo está? Bien No hay audio, no hay audio, no hay audio Bueno, para ver, como fue el día de la expresión de los jóvenes Ya estuvimos en la mañana con los autores y los profesores del país Hicimos unas propuestas en materia de educación superior y en la tarde nos reunimos con los jóvenes en la Plaza de las Tres Culturas en el Atlántico quiero invitarles para que conozcan nuestra propuesta educativa ya muy detallada que se presentó el día de ayer hay un video en nuestra página en Twitter que lo tengo allí está la propuesta en materia de educación que es considero fundamental para sacar adelante a nuestro país tenemos mucha claridad en lo que debe de hacerse para mejorar la calidad de enseñanza y al mismo tiempo garantizar el acceso a la educación a todos esto es que no haya rechazados que se permita a todos los estudiantes esta posibilidad que es un derecho que tenemos educación como dije ayer puede convertirse en un privilegio que es un derecho de los mexicanos estamos proponiendo atención especial a los jóvenes actualmente de cada 10 jóvenes solo 3 tienen la posibilidad de estudiar a nivel universitario lo que tiene que ver con la educación superior la propuesta es que podamos incrementar la matrícula de atención a jóvenes en un 100% de 3 millones y 100 mil que se atienden actualmente en todas las universidades del país públicas para formular pasar a 6 millones al final del sexenio ese es nuestro compromiso y el momento que tenemos vamos a invertir en la educación superior vamos a invertir un promedio de 15 mil millones por año adicional a lo que ya se tiene para abrir la cobertura de la sociedad pública fuente el presupuesto suficiente vamos a desarrollar la educación por internet por línea directa y también se va a garantizar el tercer movimiento de las universidades particulares todos tenemos que hacer un esfuerzo para que los jóvenes no sean rechazados y que puedan destruir eso fue lo que planteaban ayer eso es lo que viene nuestra propuesta que se está discutiendo es importante destacar que nuestras propuestas están ahora siendo retomadas por decirlo de alguna manera por otros candidatos nada más que está de por medio la credibilidad no es prometer por prometer o por tomar propuestas sin poner cualquier página de quien es la autoría que luego lo cumplir ahora que se hagan la autoría es un campeonato de la autoría para apoyar a los mayores que se va a la ciudad que se va a la la que se va a la la que ya se va a la refinería y así no ha tenido tiempo de darle seguimiento a sus propuestas pero se ha dedicado a copiar antes no proponía eso ahora está proponiendo lo que nosotros hemos tenido sosteniendo desde hace mucho tiempo de constancia entonces vamos a seguir haciendo propuestas porque eso es lo que se merece eso es lo que es decirle a la gente tenemos propuestas tenemos experiencia y sobre todo vamos a cuando menos es que mi propósito es no interrisa a nadie que pueda estudiar o no rechazar a nadie 100% de instrucción a los jóvenes que se estudian el total de los jóvenes el total de los jóvenes que están en edad estudiando pero hay jóvenes que no tienen estudiado el que hay que no les permite llegar a las universidades a nivel mundial los países con mayor desempeño de la tía tienen promedio 50 de cobertura nosotros tenemos 32 posiciones actualmente estamos abajo países con el mismo nivel de desarrollo que el nuestro inclusive estamos en el último lugar tres países con el mismo nivel de desarrollo y en el caso de América Latina nos supera Brasil nos supera Argentina nos supera Chile Cuba Bolivia tienen mayor cobertura porque nosotros entonces el propósito es llevar esa cobertura al gobierno ¿y qué pasa con ese 30% de jóvenes que no quieren estudiar? vamos a tener trabajo porque son las dos cosas que estamos planteando incorporar a los jóvenes al estudio y al trabajo es el compromiso que tengo de que vamos a ir casa por casa inscribiendo a los jóvenes incorporando a los jóvenes al trabajo de acuerdo a lo que se necesite algunos jóvenes que sean estudiados si están en el nivel para estudiar en la educación media superior si van a tener una línea para eso si quieren estudiar en la universidad van a poder hacerlo en el caso del trabajo estamos también diseñando ya un programa para ir los incorporantes al trabajo es un plan que va a atender a los menos de 7 millones de jóvenes actualmente no tienen posibilidades ni de estudios ni de trabajos es un plan que vamos a llevar al trabajo este plan de incorporación trabajo para los jóvenes va a ir paralelo a la campaña de la propuesta que tenemos en la ciudad de Colombia que va a crecer al 10% en el año próximo y esto va a permitir generar 1.200.000 nuevos empleos es ese propósito una vez que vaya normalizando el proceso económico porque actualmente se generan 500.000 el 1.200.000 que se requiere hay un resalto acumulado vamos a ir por un lado normalizando la situación económica para que haya estos empleos remunerados y al mismo tiempo vamos a ir a detenir el resalto la propuesta que tenemos es que volamos en las áreas políticas y controlando el colegio primero con una especie de reempleo que se va a ocupar luego voy a aplicar que se van a ocupar cuántos se van a pagar van a tener trabajo todo y en la medida que se vaya normalizando el sistema económico van a trabajar todo no quiero hablar mucho del asunto precisamente porque ahí está nada más copiando voy a terminar de asesor gracias Bueno, primero decirles que estamos muy bien, estamos bien y buenos, vamos creciendo. Todos los días, y hacia atrás estoy cayendo, así, es de sencillo, aunque todavía no tengo nada que me cuesta, desde el 7, desde el 7, desde el 7, se llama el sol, pero vamos muy bien, mucho muy bien. Vamos a volver a ganar la presidencia. Es eso. Gracias. 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 Y por eso, precisamente, estoy insistiendo mucho en la defensa del voto, en que tengamos los representantes en las casillas a los votos. Entonces, hemos avanzado bastante ya en la conformación de la estructura de defensa del voto. Ayer tuve una reunión, por la mañana, con coordinadores estatales de Morena, que están trabajando en la construcción de la estructura de la estructura de defensa del voto. Ya ahí están los votos. Se terminó. Ya construí esto. Debe contar con tres ciudadanos por casillas. Dos propietarios. Ya vamos avanzando en eso. Y queremos tener pronto el cien por ciento. Estoy convocando a todos los ciudadanos a que su gente le dio el Poderитель, la unidad de Castillas y el Registrarlo. La Unidad de Castillas y el Registrarlo. Si. Mira, es una especie de control del año. yo le quería preguntar si esto ha incluido esta estrategia de la seguridad yo creo que desde el sabio y cambiarle para el ser yo no puedo pensar que no cambien medios en este caso que me visan viendo la situación real en el país ellos sin duda tienen un proyecto es evidente el apoyar a Peña Nieto he hablado de eso pero a lo mejor están rectificando y se están dando cuenta de que eso no es conveniente sobre todo no es conveniente para la educación y con esta actitud de formar con afectividad por el caso de los jóvenes pues es una buena señal yo celebro que esto se esté dando no puedo decir es una estrategia es una maniobra no porque es conveniente para México la apertura de todos de que se tenga información y si ellos están en un plan de rectificar y de informar con afectividad cosa que no habían hecho es evidente notorio manejo tenencioso de todo lo que tuvo que ver con las protestas de los jóvenes sobre todo al día siguiente o el mismo día de lo sucedido Gaibero Peña Nieto la forma coordinado en el corazón es sí muy tendencioso por eso también la presión del gobierno pero si ahora ellos están cambiando el parecer bienvenido ya además si es solo una maniobra entonces es que ya no se pueden engañar a nadie la gente está pendiente todo lo que se informa ya hay una expertada en la sociedad además existen las redes sociales entonces yo me veo la presión sin necesidad de ver lo que hicimos porque ya me están diciendo hijo no le tomo la eso dijo lo que fue esto dijo si lo que dijo esto por cierto ayer estaba enojado por lo que comentó por la encuesta yo creo que yo creo que digo a él todos serían bueno pero así me entero porque todos están pendientes entonces si hay una manipulación si hay sesgos si este oculta información así salió ya la gente ya no se deja engañar y esto y esto va para la televisión para las radios y para la que no es escrita para todos entonces la gente está muy pendiente ya no somos ciudadanos imaginarios mexicanos son ciudadanos el uso de sus derechos gente muy consciente también ese fue el otro error que cometieron el decir jóvenes manipulados jóvenes horros jóvenes no digamos eso pero dieron entender muy mal y luego las identificaciones sobre los muchachos como si eso intimidara era mucho la atención porque el fondo la cobre subió es un video que no también es un interés es un hombre con mucho valor cívico y esperamos otros otros tiempos y por eso vamos a esperar a ver cuál va a seguir siendo el comportamiento de televisión y no solo de televisión todos los medios la radio todavía no hay equidad está escuchando el Teta por ejemplo la cosa que no corresponde a la realidad es un que no tenga una diferencia conmigo con nuestro movimiento pero a la vez que puede editorializa un poco lo que dijo Patricio ayer estaba acostumbrado nada más a usar el micrófono y no hay comunicación porque no hay mensajes de vuelta no hay de réplica entonces es un uso en el cuadro del medio tiene que tener equilibrio tiene que desmoralidad tiene que permitirse a todos opinar no es con ánimo de reprochar a nadie es nada más ver lo que está sucediendo ahora el hijo está siendo auditorio nada más de lecciones lo que estoy viendo también es que tenemos nosotros menos lecciones a veces es mejor porque al mentero no significa que informes bien atrás de su mención directo tánese 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 eso no sé no sé cómo lo va a hacer o qué quienes rodean a temenitos y él es representante se acaba de declarar hace dos días de que respeta al amigo de Chavos porque no ha trabajado en este problema hablaban al amigo de Chavos usted qué haría con él por ejemplo usted qué haría con Romero de Chavos se aplicaría la ley tendría el poder que tiene actualmente con la corrupción que existe en este caso particular está rodeado y él mismo representa la corrupción no pasa que ahorran están recomendando sus facultativos de que se deslinde no hayan que hacer está entrampado porque protege protege a Romero de Chavos protege a mi coagüila protege todos los que están señalados por los y él mismo practica la corrupción Ante una caída de las encuestas como usted lo está diciendo hace un momento que me lo dijo y ante este entrampamiento en el que se encuentra esta campaña según su percepción también candidato ¿no tiene un colectazo de este sistema de este y alguna sorpresa algo dramático que sirve a los mexicanos a la nación? No no porque las elecciones ahí van el proceso electoral se va a llevar a cabo de manera pacífica y los mexicanos vamos a elegir libremente el dinero de julio por cierto de qué periódico viene ¿de sus preguntas? ¿de milenios? ¿no? ¿de milenios? 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 Vamos a hacer su entrevista profesional. De primero. El presidente ha llegado un texto democrático donde dice que va a crear una instancia de satiporrupción donde va a haber una oficina que rebuye los gastos gubernamentales y publicidad. Que va a presentar montañas por más. ¿Dónde se quiere meter a? ¿Dónde se quiere meter a? ¿Dónde se quiere meter? ¿Dónde se quiere meter? Muchas gracias. Nos vemos ahora a las nueve. Vamos a estar con el movimiento ciudadano. Que está demandando un alto a la violencia y que haya seguridad en el país. Es una confederación de organizaciones no gubernamentales. Se llama una cumbre ciudadano. A las nueve vamos a estar ahí y en la tarde vamos a estar en Reynosa, en la frontera. Están todos visitados. Gracias. Oye señor, señor, le quiero preguntar sobre lo que dijo ayer Lozano de que en breve le va a pedir que se una a Josefina. Muchas gracias, muchas gracias. ¿No comenta nada sobre eso? Lo veo mañana. Sí. Nadie le vaya bien a la señora Josefina. Sí, sí. ¿Pero usted no uniría sus fuerzas a ella para impulsarla? Mire, tal vez una región de eso. Eso es lo que pensamos. Y vamos a ganar. ¿Que ella se sume a usted? ¿Que ella se sume a usted?